¡Suscríbete al canal! ¡Se cortó! ¡Aguanta presión que llegó Piroga! ¡El peor de todos cargo con mi ángel a todas horas! ¡Y por ti ya no lloro! ¡Dicen que soy el peor pero se olvidan de tantas cosas! ¡Que a más de uno en la pista yo le hice bailar! ¡La plena bien sabrosa que soy culpable! ¡También que soy inocente! ¡Que digan lo que quieran ola calladita o delincuente! ¡Y aguanta presión que llegó Piroga! ¡El peor de todos cargo con mi ángel a todas horas! ¡Y por ti ya no lloro! ¡Aguanta presión que llegó Piroga! ¡El peor de todos cargo con mi ángel a todas horas! ¡Y por ti ya no lloro! ¡Uy, uy, uy! ¡Hasta abajo mami! ¡Siempre pa' que baile usted! ¡Marvin Piroga, ya sabés! ¡Aguanta presión que llegó Piroga! ¡La saque a bailar pero las colas no pasan de moda! ¡Que me va a curar el corazón partido! ¡Toma, cátenez mi cuerda siempre la traigo conmigo! ¡Por eso aguanta presión! ¡Toma! ¡Aquanta presión que llegó a Piroga, ya sabés! ¡Amor 8! ¡Boa 1! ¡Toma! ¡Los Kate! ¡Piroga Aragón! ¡El 2! Gracias.